Consejo Municipal de Rosario Abierto, cercano, transparente Un consejo que te incluye a vos Consejorosario.gov.ar Sabemos lo que necesitas Y estamos cerca AMR Salud Soy Juan Baglietto Y esto es Sobran los Motivos Fly me away On an arrow plane High in the sky Wanna see you again Hola Juan, ¿cómo estás? En general bien Bien, bien de salud Bancando esta insólita realidad Yo no les diga que es nueva, ni buena Ni nada que se le parezca Pero también entendiendo que esta cuarentena Por ahora es el único método para cuidarnos Y cuidar a los demás Y bueno, soy respetuoso de eso Sabiendo además que soy respetuoso porque tengo opciones Hay otra gente que no tiene la opción de poder respetar este aislamiento Y bueno, qué sé yo, como digo siempre la necesidad legitima Pero yo estoy bien Sigo activo, produciendo cosas Generando distintas cuestiones a través de las redes Mantenerse activo también Seguir generando Y se viene un show vía streaming con esta insólita realidad Ahora hablamos en un ratito Pero digo, ¿te queda algo de familia en Rosario? Que hoy que tenemos más tiempo y nos ponemos a pensar en la salud En los afectos, en la familia ¿Siguen viviendo en Arroyito? Bueno, parte sí, sí Por supuesto que sigue quedando Quedan mis hermanos Quedan mis sobrinos Queda algún otro pariente también Mi hermana mayor Junto con dos de mis sobrinos Sus hijos Siguen viviendo en Arroyito Perdón Ahí a 50 metros de la cancha de Central Y a 100 metros del río Después mi hermano vive en Fisherton Mi hermano con su familia Su mujer, sus dos hijas Y mi hermana menor vive en la zona sur Valcarce al fondo Ajá Y ahora estás tal vez más en contacto que en otras épocas Porque reitero, esto como que nos hizo pensar en los afectos La salud que recién mencionabas ¿No? Sí, a ver Yo creo que necesariamente Uno ante este tipo de situaciones Entra a revalorizar cosas Que por tenerlas un poco sobreentendidas Por tenerlas Porque son así Y porque están ahí Por ahí no las valora del todo ¿No? Claro Sí Sí, viste Extraño Extraño profundamente verlos Y como extraño también ver Estoy viendo poco a mis hijos también ¿No? Y bueno Eso Eso es La verdad lo peor Lo peor de todo Vos sabés que como bien dice Fito Rosario siempre estuvo cerca Por lo menos Te sentimos de esa manera Juan Yo Hace Me mudé a Buenos Aires En el año Principio del Fin del 81 Digamos Y me sigo sintiendo rosarino Este Profundamente Porque ser rosarino Más allá del folclore Y de todo eso Es como una cosa muy Muy pregnante Muy Es como un bien Este En serio Este Yo siento un gran sentido De pertenencia A A esa A ciudad A mi ciudad Al sitio De donde Me desarrollé Al sitio Donde Nada Donde aprendí Y un poco A ser lo que soy ¿No? Después Por Por cuestiones Que Que Inclusive No sé si tenían que ver Con una Preferencia Si no Con una cuestión De elección Casi forzada Me vine a vivir A Buenos Aires Porque llegó un momento En que viví arriba El colectivo Entre Entre Rosario Y Buenos Aires Y también Debo ser Justo Yo aprendí A querer a Buenos Aires Y Y Y disfruto Disfruto de Buenos Aires Pero tengo Mi Mi corazón Con la gente que quiero Con gran parte De la gente que quiero En Rosario Y toda Toda una cantidad De 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 situaciones Y recuerdos Y fotografías En la cabeza Que son Imborrables ¿No? Vos sabés que lo hicimos A Rubén Goldín El año pasado Hablábamos con él Un personaje La verdad Muy interesante De escuchar De cómo Analiza la vida Bueno Le preguntamos Por supuesto Obvio Estamos hablando De la Trova Rosalina Que es también El sello La marca Indeneble Que ha dejado En nuestro país Rosario También Y él decía Era o es Porque para mí Es muy actual Es Baglietto Y el resto ¿Viste? ¿Y la Trova? ¿Se llamaba Trova? Desde el inicio No No Se llamaba Somos un grupo De amigos Sí Era en todo caso Era Baglietto Con nosotros Baglietto y los demás Ah ¿Y a Baglietto y los demás? No No Le va a gustar esto Yo bromeo con todas esas cosas Porque cuando hablamos de Baglietto Mirá Yo estoy cantando en los shows De la Trova Yo canto Y la gente lo está mirando a Baglietto Que no está cantando O sea Eso es lo que pasa acá O sea Baglietto es un animal Y es nuestra punta de lanza Y él fue el que juntó todo esto Y él eligió las canciones Que luego Hicieron lo que hicieron en la historia Es un análisis generoso Este Yo llevé la voz cantante Y fui la cara visible Y a lo mejor Fui el que El que tuvo la posibilidad De abrir la puerta Para que a través de ese De esa De esa abertura Entrara mucha otra gente Que tenía talentos Y valores propios Digamos Por eso además En su momento La Trova no duró mucho tiempo Porque Nada Porque cada uno tenía Sus cosas para decir Su Su propuesta individual para hacer Cada uno tenía Y sigue teniendo Por suerte Su talento Y Y lo interesante Que sucedió Con Con la Trova No solo que fuimos Fuimos Digamos Irrumpimos en un momento Y En el que generamos La verdad Bastante Movida Sino que A través de los años Cada uno Supo construir Su Su carrera solista Y perdurar en ella Y lograr la atención Digamos Fijate que nadie Nadie Ninguno De los De los personajes Que Estuvieron De alguna manera Dentro de esa De esa Grupo de gente Dejaron Dejaron Lo que Hacían Cristo De las Redes No Nos Abandones Y En Los Espineles Vérjanos Tus Dones Estaba en el momento Correcto En el lugar Exacto Todas Esa suma De talentos Todos juntos Por eso El oleaje Creo que Todavía Perdida Colaboró La situación El contexto Político El contexto Colaboró Bueno Una cantidad De cuestiones Que se Que se Que se Combinaron Yo creo que La gente También Tenía un poco La necesidad De ver De ver Algo distinto Respirar Un aire Nuevo Nosotros Propusimos Una música Y una Una expresión Digamos Que tenía que ver Con el interior Que hacía pie Por ahí En la canción Popular Más relacionada Por ahí A lo que En su momento Se llamó El rock Nacional Pero que Tenía Tenía muchos Olores Que tenían que ver Con el folclore Con el río Con Este Y Un hecho Fundamental Es que Es que La poesía Jugaba un rol Muy importante Dentro Dentro De la propuesta ¿No? Y ahí Estaban poetas Como Agonicio Como El Fander Tipos Que Por ahí No eran Los que Se subían Al escenario Con nosotros Pero Que Eran Parte De esa cosa ¿No? Yo decía En la presentación El tema De tiempos Difíciles Vos sabés Uno ve la tapa Mi vieja Tiene más o menos Tu edad Uno ve la tapa El cassette De tiempos Difíciles Era parte Y era parte De mi vida Fue Lo sigue siendo Los temas Los temas La verdad La verdad Es que Es imposible Por lo menos Hablo de manera Personal Pero yo estoy Segura Que le pasa A mucha gente No emocionarse Con alguna De las letras Si bien Somos Hemos sido Y fuimos En aquel entonces Un grupo de gente Que venía De una Ciudad grande Como Rosario Nos mudamos A una ciudad Que nos planteaba Un nuevo desafío Con todos los miedos Que eso Que eso implica Y no teníamos Especulaciones A nivel Artístico Era todo Pura pasión ¿Entendés? No Nosotros Discutíamos Discutíamos Fervientemente Por un acorde ¿No? Y era Por eso digo Que no sé Si teníamos Noción Exactamente De De qué Es lo que Estábamos Produciendo Y Luego Generando ¿No? Y en esto Tal vez uno Lo defidenciera Con el tiempo ¿No? Porque en el momento Es imposible Es la rebeldía De edad La inocencia Además Además de eso Es la novedad De poder Cumplir un sueño En alguna medida Nunca habíamos grabado En un estudio Sí Grabábamos En lo de Ortiz En la calle Dorrego Ahí en el sótano Pero Nunca habíamos entrado A grabar A un estudio Grande Profesional Y eso Digamos Eso te asusta Un poco Pero Nosotros por suerte Teníamos un camino Hecho antes También ¿Viste? No es que Salimos de un reality Nos descubrió Un productor Este Teníamos un camino Hecho antes Habíamos tocado En grupo Habíamos tocado Juntos Separados Solistas Habíamos participado De festivales En un medio Bastante complejo Quiero decir Donde Por aquel entonces Nada El medio No nos Era en tal caso Indiferente También ¿Viste? Bueno También Lo digo Desde un lugar De tal vez De inconsciencia Vos me dirás Es así Se estaba hasta Formando el ADN De la música En la Argentina De alguna manera Y ustedes fueron Super protagonistas Y en alguna medida Sí Nosotros de todos modos Vinimos a Prolongar Un poco La historia Habiendo mamado Del rock nacional De Nevia De Spinetta De Manal De sus grupos Habiendo Habiendo Habiéndonos Formado En esa Por ahí Paralela Posteriormente Los grupos De rock internacional El Zeppelin Purple No sé Beatles Etcétera Pero Pero sí Lo que No teníamos Ninguna Conciencia De que Estábamos Generando Una cosa Que podía Trascender En el tiempo Y ser Y penetrar Tanto En el corazón De la gente Y hoy 40 años después Estamos hablando ¿Quién sabe si se puso A pensar Para que vivo Vivo para no perder Voy hacia el juego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares No se mate Solo es una forma más De demorarse No se pare No se mate Solo es una forma más De demorarse Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Vas a presentarte con este hermano Él te dice hermano, vos lo consideras así, Lito Vitale Y sí, 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 es un hermano más Yo tengo dos hermanas Un hermano de sangre y Vitale Que es, junto con dos o tres, mis mejores amigos Pero sin duda, hermano de ruta Hermano de historia Hermano de complicidad ¿Cuándo fue la primera vez que se juntaron y dijeron Che, sonamos bien juntos Encastramos bien Eventualmente, tocamos alguna vez juntos Y luego, en el año 90 Yo venía haciendo mi disco Plena época de hiperinflación En el 89 yo planeo hacer un disco para chicos Que yo trabajé con chicos durante siete años en Rosario Bueno, espera, abro paréntesis Porque si no después nos vamos a ir Ahora volvemos Juan Tolón, yo te digo Como mucha gente te dirá Sobre todo viniendo de Rosario Mi mamá cuando supo que iba a hablar con vos Me dice, pero Claro, Juan Tolón estuvo en el cumpleaños De Vanila y Matías Gorosito Doctor Riva y San Martín Yo cuando era chico vivía en zona sur Y estaba ahí Y claro, era un rubio de pelo largo Una mezcla, dice, de mimo, payaso Era una cosa Era un personaje medio indefinido Un personaje cercano a los chicos Y nos gustó, le digo Nos gustó, sí Y se estaban todos así como alucinados Fui muy feliz haciendo eso durante siete años Y te digo más Yo presenté mi primer disco Presentamos junto con Fito Con Silvina, con Rubén Con, no sé si no estaba Lalo también Y Sergio Sainz El sapo Aguilera Tulio Cusineri En el Estadio de Obras En 14 de mayo del 82 Después de eso todavía Hice algunos cumpleaños más Porque ¿Lo disfrutabas? Lo disfrutaba mucho Y sentía como una especie de compromiso Con los chicos Que me llamaban ellos a mí, ¿no? Y yo lo cuento siempre también Años después Me he encontrado con gente Que me ha parado por la calle Gente que me llevaba más de una cabeza De alto Y me decía Vos me animaste el cumpleaños de cinco Claro ¿Qué edad tenías ahí? ¿Eras un adolescente? Mirá, yo hice eso De los 20 y pico 22, no sé yo Y paralelamente a que estudiaba arquitectura Trabajaba de dibujante Trabajaba de otras cosas Después Trabajé de varias cuestiones A la que te llevó A los cinco años Te llevó de los pelos A que aprendas guitarra Ella era la que te decía Vos vas a ser músico Más allá de lo que puedas llegar a ser Sí, sí, lo que pasa es que Ella soñaba para mí Un destino un poco distinto Ella soñaba para mí Que yo fuera Ernesto Vitetti Que tocara conciertos Y bueno Y me picó el bicho Por lo menos En un comienzo Que ellos estuvieran Tanto mi papá como mi mamá Estuvieran en ese estadio de obras El 14 de mayo del 82 Y pudieran ver un poco El resultado De tantos años De hacer música De tocar Y bueno Y terminar entendiendo Que iba en serio Digamos Que más allá de que no hubiera sido concertista Lo que estaba haciendo Era serio Volvamos a Alito Que yo te saqué Volvamos a Alito Bueno En el año 89 Yo estaba Tenía ya Las canciones Porque había hecho Las maquetas Los demos Y todo eso De ese disco Para chicos Que lo sentía Así como una especie De deuda Con los chicos Y se frustró Porque Bueno Nada Te levantabas Y al día siguiente Las cosas valían Tres veces más De lo que valían Cuando te fuiste a dormir Entonces dijeron Vamos a parar todo No vamos a hacer disco No vamos a contratar músicos Estudio tomado Todo Y me quedó Como una cosa Medio frustrante Porque yo quería hacerlo Eso entonces En el año 90 Lo llamé a Vitale Estaba Estaba por Estaba por nacer O ya había nacido Mi primer hijo Julián Y le digo Vitale Por qué Por qué no hacemos Un disco Para chicos Y este Me dice Bueno Qué sé yo Déjame pensarlo Viste Me llama el otro día Y me dice Mirá Lo pensé Mejor hagamos Un disco Para grandes En ese momento En ese momento Nos pusimos a trabajar En ese disco Que fue el primero Que grabamos juntos Que llamamos Postales de este lado Del mundo Que empezó un poco En el año 90 La verdadera relación Más intensa Con Vitale Que dura Hasta hoy Y que el año próximo Va a cumplir 30 años Siempre hay algo que pagar Muchachos Hay que comer Salgan para el taller 30 años Bueno Pero ahora contame Lo que van a tener El 27 de septiembre El 27 de septiembre Mirá Volviendo a la conversación Del principio Que es lo que hay Son los medios Que tenemos a disposición Y tratamos de aprovecharlos Lo mejor posible Vamos a hacer Otro streaming Hicimos un streaming El 25 de julio Creo Y vamos a hacer Otro ahora El 27 de septiembre A las 19.30 horas Le hemos dado Un llamar A actuar para vivir Este Que tiene Por supuesto Una connotación Este Que viene Perfecta A estos tiempos ¿No? No solo porque Necesitamos seguir Teniendo la relación Con nuestra gente Sino que además Este Que además Necesitamos seguir Teniendo la relación Nuestra Nosotros Hace meses Que no nos vemos Este Hace meses Que no Que no Nos juntamos Ensayar O sea Mucho menos Que salimos de gira Que nos subimos A los escenarios Yo extraño Eso profundamente Entonces Bueno Nos fue bien En el primer streaming Ahí descubrimos Una cantidad De cosas ¿No? Descubrimos Por ejemplo Algunos códigos Que tienen Esa manera De comunicarse Que Son muy particulares Y que Este Te ponen ante Una realidad Diametralmente Distinta A la que es Actuar De cara A la gente Pero Que te da Algunas herramientas Que Que la actuación Presencial No tiene A pesar de que Yo me quedo Diez mil veces Con la actuación Presencial ¿No? Pero por ejemplo Vos tenés la posibilidad De meterte En la casa De la gente No de que la gente Te salga de su casa Para ir a verte Tenés la gran posibilidad De que a lo mejor A alguno De esas personas Que fue el que compró El ticket Le interesa Pero a lo mejor Hay cinco alrededor Que no te vieron nunca Y que no irían nunca A verte a un teatro O a un festival O a un A cualquier lado Este Entonces Es la gran posibilidad De comunicarte Con gente Que no es tu público Exactamente Y que Y que a lo mejor Y te descubren Y claro Y descubrís otra cosa Pero descubrimos Esta otra cosa Que es la gran posibilidad De comunicarte Con gente De otros sitios Que no En general Eso no pasa De hecho No vio mucha más gente Que la que entra En el ópera Este Y sí Y sí Bueno Nada Bueno Juan Ha sido Ha sido un placer Lamentablemente Tenemos que En estas cuestiones Sí Veo el relojito Veo el relojito Queda nada Queda nada Tengo un montón De cosas Para preguntarte La verdad Es que Reitero esto Que me parece Gente de mi edad Lo va a entender Tengo 43 años Nos remitís No tengo algunos Tengo algunos más Que vos No 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 es grave No es muy grave No No Para nada Pero Pero me remiten A muchos temas Que al día de hoy Sigo cantando ¿Sí? Y yo decía En la presentación La vida es una moneda Quien la rebusca La tiene Es muy actual Después me gusta mucho Dios y el diablo Van Dando cosas A mi espalda Ah, me encanta Pero mirá Pensá que Pensá que Cuando nosotros Estábamos grabando Esos temas Tenía 5 años No creo Que le pudieran Prestar atención En ese momento A lo que estábamos No, por eso Se la presté después Y al día de hoy Son súper vigentes Y siguen alimentando Los momentos De mi vida Y de tantas Otras personas Juan Excitazo va a ser Seguramente Ojalá Ojalá que sí Ojalá que sí Están invitados Si tienen ganas Los tickets Se compran por ticket Hoy Y otra ventaja Que tiene el streaming Uno paga la entrada Y la ve un montón De gente O sea que Si dividís por cabeza Es muy barata La entrada Es nada Es nada Te queda algo pendiente Porque Bueno, recién contabas Esta es la última Y sí Con esto termino Te queda algo pendiente De Recién hablaba Del disco para chicos De todo lo que has hecho Dentro de Obviamente Tu rubro Porque sabemos Que ahora te pusiste Como gran chef A partir de De la pandemia Tienes a tu central querido Eso es un error Ve, yo cocino Desde toda la vida Solo que Claro, ahora lo mostrás De la cuarentena Pero claro que tengo El que no tiene proyectos Está muerto Y no le avisaron Claro que tengo proyectos Claro que tengo cosas pendientes Es más Con la cocina Voy a hacer Tengo un plan Ojalá se concrete Estoy trabajando Para que así sea Que es hacer Un espacio Que combine La música Con la cocina Y con Me encanta Y con lo que Y a invitar A artistas Este De distintos géneros Este A compartir La cocina A compartir Este La El cocinar Haciendo Pie en los olores En los sabores Y en las cosas Emocionales Que tiene la cocina Y terminar tocando Por supuesto Terminar cantando Terminar con la música Bueno, quiero disfrutarlo ya Cuando se pueda Apenas se pueda Me encanta Estoy trabajando Para que suceda Vamos a Seguramente vamos a hacer Otro disco El año próximo Con Vitales Disco es una ilusión Decir no existe más El disco Y si lo permite Esta bendita Este bendito bicho Maldito bicho Haremos gira De Los 30 años Con Vitales Vamos todavía Bueno, déjame Tengo que decirlo Prepará el vino Solo se trata De vivir Esa es la historia Completalo Con la idiotez Y la locura De todos los días A lo mejor Resulta bien Ay, qué lindo Bueno, yo brindamos Perdón No, no Brindemos por la música Te iba a decir Esa canción Que es de Fitri Llamas Las cosas tienen movimiento Dice en su estribillo A seguir A no bajar la guardia Siempre a seguir No esperés No te enseñan a vivir Este Brindo Por seguir Por ser obstinados Por ser porfiados Este Y por Ganarle a la adversidad Bueno Bueno, muchísimas gracias Juan Me encanta Me encanta Brindamos por todo eso Y les mando un beso Un cariño a la gente de Campos Que está en San Lorenzo Que está en el Mercado del Patio Y que abrió su nuevo local Aquí en la Mutual De AMR Por este rico vino Brindo por ellos Y brindo por vos Muchísimas gracias Gracias por todo Rosario Chao Chao Solo se trata De vivir Esa es la historia Con un amor Sin un amor Con la inocencia Y la tortura Que florece a veces A lo mejor resulta bien Gracias por ver el vídeo Un saludo Un saludo